Colócate en un lugar cómodo y cerca de tu animal. Si piensas que te vas a dormir, mantente sentada con la espalda recta, pero relajada. Cierra tus ojos y comienza a respirar de manera tranquila y relajada, sin forzar y a tu ritmo. Inhala, llenando tu abdomen y exhala, vaciando tu abdomen. Inhala de nuevo, llena tu abdomen y exhala, vacía tu abdomen. Inhala y exhala. Cuando te sientas totalmente relajada, despacio abre tus ojos y observa a tu animal. Observa su respiración y su ritmo. Intenta que el ritmo sea igual que el de él o el de ella. Al principio seguramente es más rápido que el tuyo, pero poco a poco sentirás que se irá igualando. Cierra los ojos de nuevo. Manteniendo tus ojos cerrados, siente su presencia. Su contacto si le hay, su olor, su respiración a tu lado o sobre ti, sus movimientos naturales, su ronroneo. Percibe sus caricias y te las da. Observa cómo te sientes en su compañía. ¿Qué emociones afloran? Escucha tu corazón. Disfruta de estas sensaciones todo el tiempo necesario. Ahora vamos a agradecer a tu amado animal por estas maravillosas sensaciones que te ha regalado. Piensa qué sientes hacia él o hacia ella. Piensa qué sentimientos le quieres transmitir. ¿Qué querrías decirle? Díselo. ¿Qué crees que quiere decirte ella o él? Pregúntala, pregúntale y escucha de forma consciente. Recuerda que ella o él nunca te va a juzgar. No te juzgues tú tampoco. Conecta con tu interior y desde allí envíale tu agradecimiento y tu amor infinito e incondicional. Es vuestro tiempo, vuestro espacio, vuestra conexión. Algo único en este instante, disfruta de ello. Comienza a volver al aquí y al ahora. Muy despacio, hazte consciente de tu respiración de nuevo. Y cuando estés preparada, comienza a mover tus manos y tus pies, tu cabeza y desperezate a tu ritmo. Siempre recuerda darle las gracias por permitirte disfrutar de este momento tan especial las dos juntas, los dos juntos. Cuando lo sientas, puedes comenzar a abrir tus ojos. Por favor, no se te olvide hacerlo con una gran sonrisa. 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 Gracias por ver el video